Soy docente y artista arguediano, y tú también puedes serlo. Yo soy integrante del Conjunto Nacional de Folclor desde el 2016 bajo la dirección de Luz Gutiérrez. Yo me he dedicado ya a la danza desde los 16 años. He pertenecido a diferentes grupos y actualmente tengo mi propio colectivo junto a dos compañeros, que se llama Kintu Escena Experimental. Tuvimos una función en el Gran Teatro Nacional, en donde presentamos noches de carnaval. En la danza llamada Carnaval de Sarwa, me tocó interpretar al personaje de la Yamaj. Es un personaje que está dentro del carnaval y que tiene como función estar fastidiando a las mujeres que ejecutan la danza, estar corrigiendo a los hombres, estar caminando por toda la coreografía. Y ha sido una experiencia bien interesante, ya que no solamente es ponerte un traje y ya, sino que también tienes que meterte en el personaje, investigar cómo va la biomecánica animal del personaje que te toque, para que lo puedas interpretar de una mejor manera. La experiencia en el Teatro Nacional es una experiencia muy enriquecedora, ya que al ser uno de los escenarios principales de nuestro país, y que alberga un montón de personas que nos van a ver, es indudable sentirte bastante emocionado cuando entras a escena, por más experiencia que tengas. Una vez que estás dentro de la escena, solamente queda meterte en el personaje, apoyarte de los compañeros y todos, como un conjunto que somos, poder sacar adelante la apuesta que estamos formando, para que todo siga con los alineamientos que ya hemos programado con anterioridad. Soy docente y artista argrediano, y tú también puedes serlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!